Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora, 1 y 30 pm, miércoles 29 de septiembre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. Alt Media Ok, el líder chino Xi Jinping instruyó recientemente a los oficiales militares y soldados a hacer preparativos para la guerra, mientras hablaba en una base no revelada en el noreste de China, según informó el periodista investigador y editor del Epoch Times, Joshua Philly. De Freedom Post, el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, aseguró ante la Audiencia Nacional que Podemos recibió pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA a cambio de informes de asesoría carentes de contenido. La razón de España, desconcierto y rechazo por el perdón de Francisco en nombre de la Iglesia al pueblo mexicano en el bicentenario de su independencia. Esa es la reacción que ha generado tanto en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como en el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. No entiendo muy bien qué hace un papa de nacionalidad argentina disculpándose en nombre de los demás, compartió ayer Espinosa de los Monteros sobre el asunto tras la reunión de la Junta de Portavoces. Al Jazeera La Casa Blanca defendió la decisión del presidente Biden después de que dos generales estadounidenses dijeran que recomendaron mantener 2.500 soldados norteamericanos en Afganistán. CNN en español Corea del Norte dice que probó un misil hipersónico. El misil hipersónico que Corea del Norte afirma haber probado el martes tiene el potencial de ser una de las armas más rápidas y precisas del mundo y podría equiparse con una ojiva nuclear, dicen los expertos. Diario La Prensa, el primer satélite diseñado en Honduras con apoyo de Costa Rica y Guatemala, MoraSan, será lanzado al espacio en 2022 por la Oficina de la ONU para Asuntos del Espacio Exterior y la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón anunciaron este martes fuentes oficiales. Radio Dinámica Ecuador, violencia en cárcel de Guayaquil La noche del martes 28 de septiembre de 2021, la policía y el Servicio de Rehabilitación confirmaron que el número de muertos en la cárcel regional de Guayaquil subió a 30 personas. Tele 13 Desde New York a Newlyn Cornwall, remando completamente solo, esa fue la travesía que llevó a cabo un ex-royal marín en 119 días. Dave Dingerville sufrió picaduras de medusa, atravesó tormentas y aseguró que no volverá a ser nada peligroso tras pisar tierra firme. CNN en español, presidente de Corea del Sur, considera prohibir el consumo de carne de perros. Miami Diario, cazarrecompensas revela pistas sobre posible escondite de Laundry. El cazarrecompensas Dwayne Chapman está investigando un dato que alega que Brian Laundry, el exnovio fugitivo de Gaby Petito, fue a un campamento de Florida con sus padres a principios de septiembre, pero solo se vio a sus padres irse. AFP muere Fabián, uno de los comandantes de la guerrilla del ELN herido en un bombardeo militar en Colombia. OISCOS Plus, aumentan las tensiones entre Serbia y Kosovo, el presidente serbio alerta a la OTAN. Si en 24 horas la OTAN no actúa, Serbia deberá reaccionar ante la situación en Kosovo, no pondremos en peligro la paz. Esta situación se debe a que desde el 27 de septiembre de este año, entró en vigor una ley impuesta por Kosovo que impide entrar al territorio a los vehículos con matrícula serbia. Altmedia OK, más del 70% de los cubanos viven con medio de menos de 3.8 dólares al día, lo que está por debajo del umbral de la pobreza del Banco Mundial. Associated Press, Florida demanda al gobierno de Biden por política migratoria. El país de España, el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, alerta la posibilidad de un atentado desde Afganistán. Los dos oficiales al mando de la retirada insisten en que recomendaron a Biden dejar un retén de 2.500 soldados. Nacionales, The Objective, el bufete de Baltasar Garzón, factura 9 millones de dólares a Venezuela por coordinación con la Fiscalía de España. El Pitazo, padre de David Vallenilla, el caso tiene más fuerza para llevarlo a la Corte Penal Internacional. El Nacional, abre investigación penal contra la jueza que absolvió al militar que asesinó a David Vallenilla. Tal cual, Julio Borges sobre Monómeros, Guaidó se ha entregado a su entorno y no toma decisiones. La Patilla, chavismo entregará al Hotel Alba Caracas, una empresa turca. Efecto Cocuyo, procurador del gobierno interino Enrique Sánchez Falcón advierte que activos en el exterior están en riesgo. El Nacional, Alex Saab, envió una carta a Jorge Rodríguez. Fui secuestrado por Trump y sus secuaces. F. Oposición venezolana rechaza el regreso a las aulas por falta de condiciones. Hasta aquí los titulares del mundo, nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.